No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro, y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Dese y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Dices que lo nuestro Nunca fue mentira ni verdad Que fue tan solo un sueño Y ahora tú decides despertar Que todo queda en nada Y nada es mucho más de lo que tú me puedes dar Princesa mía Me dejaste en la lava vacía Te robaste la fe y la esperanza Sin llevarte esta soledad Princesa mía Yo no puedo fingir tu partida Y no sé olvidar como lo haces tú Princesa mía No me puede sangrar más la herida Tu recuerdo me sigue quemando a fuego lento Cada día más Princesa mía Hoy mi amante, mañana mi amiga Pero nunca serás lo que fuiste tú Princesa mía Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no he estado Y se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted No fuiste mía Oh Princesa mía Me dejaste el alma vacía Te robaste la fe y la esperanza Sin llevarte esta soledad Princesa mía Princesa mía Yo no puedo fingir tu mentira Y no se olvidaré Como lo haces tú Princesa mía No me puede sangrar más la herida Princesa mía Tu recuerdo me sigue Quemando a fuego lento Cada día más Princesa mía Hoy mi amante Mañana mi amiga Pero nunca serás Lo que fuiste tú Princesa mía No te olót avo Como lo haces tú Clarín Gracias por ver el video.